Como podemos ver, es evidente a todas luces que la demarcación Álvaro Obregón corre el riesgo de quedar acefala si no se toman las medidas precautoras necesarias. Lo primordial en este momento es que la alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón solicite la licencia definitiva. De solicitar esta licencia, este Congreso podría nombrar con rapidez y probidad a quien ocupe el cargo de alcaldesa sustituta y con ello no dejar en el abandono a los habitantes de nuestra demarcación.